Comienzo el día igual que ayer Tuve esos sueños otra vez Mi mundo se torna al revés Y siento que nada está bien conmigo De nuevo me ha vuelto a pasar No me sorprende la verdad Pues todo llega a su final A veces deja de importar ya no más Nada está bien Nada está bien Oh Se lo ha intentado Oh Transcurre el día sin novedad Me acuesto y entro a pensar En todo aquello que dejé atrás Y siempre supe que así iba a terminar Nada está bien Nada está bien Nada está bien Nada está bien Hoy me levanto Aquí sigo yo 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 Gracias por ver el video.